Ya, ok Creo que ya se los había mandado Pero por si acaso ¿Cuántos somos? ¿Somos 60 en sala? ¿Somos poquitos ahora? No sé si tendrá alguna explicación Bueno, a lo mejor ya manejan también el contenido ¿Ya? ¿Les parece si partimos? ¿Estamos ok? No, pero Con todo Ya, hoy día nos toca la clase 4 En realidad es como Apoyar un poquito Algunas de las cosas que en parte pudieron descubrir Quizá en el laboratorio Y bueno, como yo les decía En realidad la materia es bastante amistosa Hoy día, solamente un par de comentarios Respecto de lo que va a ser corriente Y de hecho voy a avanzar un poquito Y lo que es la diferencia potencial Que en realidad es el punto como relevante En todos los análisis como De electrostática Ya, así que Creo que no No debería ser una jornada muy compleja Así que ojalá Me puedan acompañar relativamente Bien Si no hay muchas dudas Bueno, avanzamos Perfecto Ya Creo que hay Algunas y algunos infiltrados Por aquí De las otras secciones Muy bien Ya Ya Entonces Muy bien Avancemos A ver ¿Cómo se siente? ¿Cómo anda el ambiente de aula? Chiquillos, chiquillos Bien, saber ¿Cuántas personas hay en PIRD Que no he visto? Ah, ya Estamos de la orden de 50 Nice A ver ¿Cómo está el ambiente de hoy día? Soñolientas Por supuesto Chula Algunos frustrados Medio tristes Algo pasó Tuvieron pruebas Estoy seguro ¿O no? Tuvimos Tuvimos Y vamos a Seguir teniendo Ya Si esta semana Es Intensa Oye, pero Nos vamos a conocer El Próximo Máster En principio ¿O no? No Esto es el Ah, verdad En dos semanas Correcto Lo siento Que estoy con las fechas Así, pero Del cuello Ya, pero Eso va a ser interesante Si A ver si Me tienen que aprovechar Esta materia Porque es bien amistosa En una de esas Voy con el Seus Ya Ok, ya Seba entonces Perfecto Bueno, veo que no tenemos Un Excelente ambiente De hablar Pero Bueno Contemos con que Vamos a apoyar Un Sí De todas maneras Patos Si Traten de De revisar Constantemente Si aquí El tema del estudio No se trata De estudiar Como a última hora Harto Sino que tener Un poco la materia Ya De manera constante Yo suelo decir Esta cuestión Pero No mucha gente Toma ese consejo En consideración Quizá la habilidad Más Más importante De todas Es la constancia Y bueno La segunda Puede ser la perseverancia Pero Pero para el tema Del estudio Es súper importante Que sean constantes Yo por eso Insisto con el tema Los PIRDIC Y como que Trato de mandarles Retroalimentación Semana a semana No solamente Para saber Si es que ustedes Están estudiando O no Sino que también A mí Tenerlo como insumo Para ver Cuál es su ritmo De trabajo Y si es que Están ganando Organización Porque Si están estudiando A última hora Lo más probable Es que sigan haciendo Lo mismo de siempre Que es como Pasado Pisado Y lo que se aprendió Un día Se olvida Después de la prueba Entonces Es algo que Bueno Yo no recomiendo mucho Pero Ya les di Algunos tips Habrá que Sabérselas Todas de memoria Sí Hay que tenerlas ahí De hecho Son un par De personas Nomás Las que están Como excusadas De no dar La prueba presencial Y Esas personas Tienen una Una variante Ahí del Tienen la variante Delta De la prueba Pero sí Hay que saberse Las fórmulas Hay que saberse Las de memoria Bueno Lo que yo les recomiendo Si es que quieren memorizar Escribanlas varias veces Si La mecánica antigua Funciona Se nos hace estrés En tranquilidad Si de verdad Es algo que se puede Corregir Y con constancia Todo se puede ¿Ya? Ok Partamos entonces ¿Les parece? Estamos Ya como En tierra derecha Sé que no son Los mejores ánimos Pero Bueno Avancemos Insisto Vamos a tratar de hacer Todo lo posible Para poder terminar Quizá un poquito antes Y que los ejercicios Sean lo más claro posible Para que ustedes puedan adquirir Ese aprendizaje Que lo mejor necesitamos ¿Ya? Dos objetivos claros Como siempre Comprender los conceptos Que describen El movimiento de cargas Por un conductor Hoy día vamos a hablar Muchísimo más de eso Podemos hablar un poco más También de la ley de Ohm Va a ser como Un comentario colateral Pero Principalmente Nos vamos a enfocar En los conceptos De corriente Y diferencia de potencial Que son como Los claves hoy mismo Segundo objetivo Aplicar los aprendizajes De corriente Densidad de corriente Y voltaje En problemas propuestos Que obviamente Está en la parte del seminario Como siempre ¿Ya? Y como pueden ver Los conceptos claves Del día de hoy Son poquitos Potencial Corriente Voltaje Y densidad de corriente ¿Ya? ¿Cómo estamos con los objetivos? ¿Se entienden bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? ¿Bien? Muy sencillo ¿Ya? Así que seguimos En parte Con electrostática Pero ya estamos Estamos empezando A tirarnos Como con un parámetro Un poco más dinámico Que ya es el análisis De la corriente ¿Vale? Bueno Partimos nuestra jornada Mando el pirdec No se preocupe Lo están pidiendo aquí Ahí está Y bueno No olvidar Siempre mantener Una buena actitud A pesar de las frustraciones Yo sé que eso Uno no puede llegar Y pedirlo Pero Es un apoyo Sobre todo Con los que no lo No lo pasan tan bien O sea Los temas medio Dark Algunos medios Depresivos En muchos aspectos O los que tengan Algún inconveniente emocional Sobre todo Por el tema de la pandemia Traten de buscar Algunas ayuditas Por ahí A lo mejor Afirmarse No sé En la música En el arte Apreciar cosas Eso siempre es buena idea Tener un hobby Es una muy buena estrategia Para estudiar ¿Ya? Se los dejo ahí dando vueltas Para mejorar la actitud Ya Bueno Algunos Pequeños recordatorios Hemos hablado En parte de esto Pero no Con completa Con completo detalle Y Hoy día Lo reforzamos Un poquito más No sé si me pueden compartir Sus Sus impresiones Respecto del texto Que sale aquí Dice La corriente corresponde A la cantidad De carga eléctrica Medida en Coulombs Que transita Por un material conductor Cable metálico Solución química Etcétera Por unidad de tiempo Su unidad de medida Es el Coulom partido por segundo Y un Coulom partido por segundo Es un Amper ¿Qué pueden resaltar De ese texto? ¿Qué es lo que saben? Por favor Simplemente Denme un poquito De lo que es su pasado ¿Ya? ¿Cuánto conocen este concepto? ¿Cuánto es lo que hemos adquirido Durante los laboratorios? Las clases anteriores? Redacten ahí ¿Qué entienden ustedes Por corriente eléctrica? Por favor Chiquillos Chiquillas ¿Ya? Te lo apoyo ahí Y como ustedes lo interpretan Si pueden hacerlo en Pear Deck Témonos unos dos minutitos Yo creo que está súper bien Si no está en Pear Deck Pueden mandarme un mensajito Aquí por el Zoom Solo para tener aquí una idea Oh, me equivoqué de Diapo Estoy Perdón Le voy a escribir una Me he equivocado a Diapo Le puse No le puse texto Ya Ahora sí Ahora sí Escriba su percepción Por favor ¿Qué es lo que sale de corriente? Energía de carga Movimiento de carga Energía que fluye Voy leyendo De las cosas que me van compartiendo Estoy tirando ideas A lo mejor alguno se quiere aquí Voy a ir un poquito más Hacia donde fluye La concentración de electrones Muy bien Perfecto Ya Ok Vamos a corregir ahí Algunos conceptos Por supuesto Movimiento de carga Flujo de carga eléctrica Ya Estoy leyendo Y mientras tanto Pasa el tiempo Cantidad de cargas Necesitan un tiempo Flujo Flujo de energía A través de un sistema No se sabe nada al respecto Bien Una respuesta honesta Muy bien Corrientes Corrientes El movimiento de cargas Movimiento de electrones Se genera debido a un voltaje Muy bien Muy bien Si no hay voltaje No hay movimiento de cargas Muy bien Cumplimos Bastante bien Dentro de todo Creo que se entiende Tenemos De todo un poquito Muchos de ustedes Mencionaron la palabra Flujo Y por lo menos Para mí Eso es importante Porque Vamos a Vamos a formalizar Un poquito El tema de la corriente Ahora vamos a explicarlo Un poco más De hecho Voy a volver a la diapos anterior Que es la que tiene la animación Ya Como ustedes pueden ver La corriente Es nuestro primer parámetro dinámico Ya Aquí Lo voy a poner aquí Corriente Lo interesante Es que Cuando nosotros Hablamos de dinamismo Es porque estamos Involucrando el concepto De tiempo Y al tener el concepto De tiempo Por supuesto Que Las cosas se vuelven Móviles Vamos a ponerlo así Ya Vamos a tener que analizar En ciertos instantes Etcétera Distintos estados A lo mejor De las cargas Pero lo que sí es concreto Es que La corriente eléctrica Muchas veces Voy a ponerlo en blanco Aquí esto La corriente eléctrica Muchas veces Se enseña de esta forma Como Como con un pequeño conducto En donde fluyen cargas eléctricas Que vamos a decir hoy día Que son los electrones De momento Ya Pero No es excluyente Podrían ser otras cargas Que a lo mejor Son positivas Moléculas Que se están moviendo Para un lado Para otro Etcétera Ya Pero Lo importante Es que se mueven De un lado a otro Y Bueno Nosotros podemos contarlos Imaginemos que nosotros Nos ponemos en este sector Como en esta área Y nos ponemos a contar Cuántas cargas pasaron Por ese sector A lo largo del tiempo Ya Si tuviésemos que describirlo Matemáticamente Entonces nosotros Podríamos describir La corriente eléctrica Como La cantidad de cargas Podríamos ponerle Q Que fluyen Por este sector En un cierto tiempo Y por eso Tiene lógica O tiene mucho sentido El decir que la corriente Tiene unidades Por ejemplo De Coulomb Partido en segundo Y bueno Obviamente esto En vista de la tradición Ya Y del impacto Que tiene este concepto Vale la pena Nombrarlo de una manera Un poco más sencilla Y más representativa Ya Que en este caso Un Coulomb Partido en segundo Voy a ponerle aquí Un Coulomb Partido en segundo Es lo mismo Que un Amper ¿Me doy a entender bien o no? Chiquillos Chiquillas ¿Se entiende hasta aquí Por lo menos La primera pasada Con el tema De la corriente? Sí Un concepto muy amistoso Ya Pero Tenemos un pero Ya ¿Cuál es el pero importante? Que Si bien Yo Se los estoy mostrando aquí Como si fuese un tubo O algo muy sencillo O muy simplificado Uno puede reconocer Corrientes eléctricas Dependiendo de los sistemas Que de alguna manera Está estudiando Ejemplo Muy sencillo En la animación que sale acá Que veo que paro Aquí En esta animación que sale acá Uno podría por ejemplo Imaginar que el tubo está acá Ustedes ya saben bien Que esto es una membrana Ya Una membrana plasmática Una membrana en la En la célula Ya En donde fluyen cargas A lo largo de las proteínas Por ejemplo Entonces Las proteínas son Comillas Como conductores eléctricos O No necesariamente eléctricos Porque obviamente La palabra Electricidad Viene del electrón Pero sí Un flujo de iones Y por esa razón Nosotros tenemos que distinguir Entre ciertos tipos de corriente Que eso lo vamos a ver después Que una puede ser Una corriente eléctrica O la otra puede ser Una corriente basada en iones ¿Me doy a entender bien? Entonces Con esto último ¿Sí? El concepto de corriente Lo pueden encontrar En varios lados Eso es todo Mientras exista Un flujo de cargas Ustedes van a tener Una corriente eléctrica ¿Ya? Cositas importantes Sutilezas Ya voy a ponerlo aquí Dentro del Dentro del diálogo Hay algunas sutilezas Con la corriente Primera sutileza Relevante Ya Si nosotros tenemos Un cable En el cual Por ejemplo Se están moviendo Cargas negativas Hacia la derecha Eso es Absolutamente Análogo A tener Por ejemplo Cargas positivas Moviéndose Hacia la izquierda Estas dos situaciones Son iguales Y uno dice ¿Y por qué? Bueno Si yo tengo Voy a poner aquí Si miran La cámara Que me está grabando Ustedes pueden imaginar No sé Pues imaginen Que aquí Tenemos un No sé Este es un protón Y yo soy un electrón Si yo soy el electrón Y me estoy moviendo Hacia allá Comillas Imaginemos que hay alguien Mirándome Y yo me estoy moviendo Hacia allá ¿Ya? Perfecto El electrón Que soy yo Me muevo en esta orientación Hacia acá Pero yo que soy el electrón Observo el protón Y el protón Al moverme yo para allá El protón se está moviendo Para el otro lado ¿Me doy a entender bien o no? ¿Se entiende? Como que el hecho De que un electrón Se mueva para un lado Es análogo A tomar otro sistema De referencia Pero en donde el protón Por ejemplo Se está moviendo En el sentido contrario ¿Se entiende? ¿Cierto? Esto es un problema relativista Sí Efectivamente Fernando Este movimiento Va a ser relativo Como todas las cosas En el movimiento O sea Todo va a depender Del punto de vista Pero aquí como tenemos Dos posibles cargas En juego Uno tiene que saber Realmente ¿Cuál es la que se mueve? ¿Cuál es la que realmente Se mueve? ¿O cuál es la que tiene La facilidad para poder moverse? Y por eso digo Que esto es una sutileza Porque Ustedes deben saber bien Que El electrón Por el hecho de tener Una masa más chica Que el protón Voy a dar mi argumento Aquí La masa del protón Es muy grande En comparación A la masa del electrón Entonces En términos de inercia Ya tenemos una diferencia El electrón Es mucho más fácil Moverlo Y además de eso Y además de eso Nosotros Voy a idealizar El átomo Pero Bueno Supongo que ya muchos De ustedes saben Que esto no es verdad Pero Aquí tenemos un átomo De hidrógeno Bien Charchita Pero bueno Tenemos el electrón Que es el que De alguna forma Muy sencillas Entonces Nosotros vamos a asumir De momento Que en sólidos O en cables O en metales La carga portadora De la corriente Debería ser un electrón Me doy a entender bien ¿Cierto? ¿Sí? Por favor Aquí pueden responderme En el zoom ¿Se entiende? ¿Sí? Ya Buena pregunta Entonces me dicen Si yo tengo La intensidad De protones ¿Debería ser la misma Que intensidad De electrones? La respuesta es sí La respuesta es sí Porque si tú tienes Un montón de electrones Moviéndose a un lado Es análogo O es lo mismo Que decir que los protones Se están moviendo Para el otro ¿Ya? Y que los electrones Son los que están quietos ¿Ya? Repito entonces Nosotros vamos a creer Que en un conductor Metálico Por ejemplo Que es el clásico En un conductor Metálico Los electrones Por tener menor masa Que el protón Por ende Una inercia Mucho menor Y además de eso Por estar sujetos Como orbitales Que a lo mejor Están Más Hacia afuera Vamos a llamarlo así Que eran los electrones De valencia Originalmente Son la moneda De cambio Por así decirlo Como la partícula Portadora Del movimiento De las cargas ¿Entiendes? Ya Pero si tenemos Una carga más uno ¿No significa Que hay un protón De más? Efectivamente Efectivamente Pero estamos asumiendo Que en este caso El conductor Parte neutro ¿Verdad? Entonces En principio No importa Si es que el electrón Se mueve para allá O para acá El cable Se sigue manteniendo Neutro siempre ¿Ya? Bueno Tenemos eso Y por esa definición Y esto es súper importante Yo ya les definí La corriente Algo así Carga A partir de un tiempo Ya Pero es importante Saber lo siguiente La corriente Está definida En general Como positiva Como el movimiento De cargas positivas Muchas veces Uno le pone Un valor absoluto Aquí ¿Ya? No existen Comillas Corrientes Negativas ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si bien Podríamos tener Esta situación En donde Los electrones Se mueven Hacia la derecha En estricto rigor Lo que yo estoy diciendo Entonces Es que la corriente Va hacia la izquierda Es decir La corriente Va en el sentido Contrario Del movimiento Del electrón ¿Me doy a entender Bien ahí? Como les dije Esta es una sutileza Pero Importante ¿Ya? La corriente Está definida En términos De las cargas Positivas Entonces Si yo tengo Que una moneda De cambio Como el electrón Tiene carga negativa La corriente Va a ir En el sentido Contrario Del movimiento De esa carga Que es negativa ¿Me doy a entender Bien? ¿Sí? ¿No? ¿O sí? Palabras Mucho más sencillas Tomás Donde veas Que se mueve El electrón Al sentido Contrario Va la corriente Eléctrica ¿Ya? Porque la corriente Se define Como el movimiento De cargas Positivas ¿Ya? Obviamente Si fueran Protones Los que se mueven Para un lado Bueno Vaya La corriente Por definición Pero quiero Que se entienda Que si tenemos Cargas negativas La corriente Va a ir En el sentido Contrario ¿Ya? Ya Entonces ¿Cómo estamos Hasta aquí Chiquillos Chiquillas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Pueden responder El PIRTEX? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno PIRTEX dice Que vamos Pero como avión Muy bien ¿Por qué Los átomos Cuando tocan La cosita Al medio Como que Cambian ¿Qué cosita? Eso mire Voy a parar La animación Ah Sí Bueno Ahí hay algunos Efectos químicos Dando vuelta Sí Porque obviamente Aquí hay algunos Procesos de intercambio ¿Ya? Que no solamente Son los guiones Que se están moviendo De un lado para otro ¿Ya? No Ahí son cosas extras Son cosas extras Son canales Que también están Dando vueltas por ahí Pero no entrego en detalle No se preocupe De la animación Solamente queremos Resaltar el fenómeno físico ¿Ya? Porque eso ya es química No, no La inducción La inducción Debería movilizar Cargas de un lado Para otro Que es lo que está haciendo O sea Como promoviendo El movimiento Como indirectamente Pero no hay De haber alguna Reacción química Quizás ¿Ya? Ok Avancemos entonces Miren Vamos a entrar En un concepto Un poco más fino Si bien La corriente Es correcta Fíjense que si estamos Hablando de movimiento La corriente No nos dice De ninguna forma De ninguna manera Voy a ponerlo aquí Q partido en T ¿Dónde está El parámetro dinámico? ¿Dónde está El vector? ¿Dónde está El Hacia dónde Apuntan las cosas? ¿Ya? Yo les di una noción Obviamente Con este comentario Que ya les dije Pero en la ecuación No salen vectores Así que Claramente Esa es una Posible complicación Pero No de la ecuación Sino que de la interpretación Que estamos dando Así que Esto es un alcance Que voy a hacer Voy a avanzar En esta Diabo Porque aquí ya prácticamente Se acaba este concepto Y vamos a afinar Un poquito algunas cosas Vamos a hablar Del concepto De densidad de corriente Que no es De lo más Novedoso En realidad Pero arregla un poco El problema Que les comenté Hace un ratito Ahora recién Que la corriente No tiene un parámetro Dinámico realmente O sea Descarga a partir del tiempo Y tú no veis Dónde está el movimiento Aquí ¿Ya? A pesar de que Habla de un flujo Como ustedes bien dijeron La corriente No tiene explícito eso En ningún lado Entonces Bueno De hecho aquí sale que Bueno Obviamente la corriente Aquí sería un Escalar Entonces Obviamente la formulación De la ecuación Debe ser un poco distinta Yo aquí Voy a arriesgar un poquito Porque sé que han visto Un poco el concepto Pero como ustedes Pueden ver Una división Pensando en términos De cuánta carga pasa A lo largo de un cierto tiempo Puede ser expresada Por ejemplo Como una derivada No Miren No hay grandes diferencias Entre una Yo recuación En realidad Quise ponerlo aquí Para que ustedes ya se familiaricen Un poquito con los conceptos De cálculo ¿Ya? La razón de cambio Entre la carga Y el tiempo Les da la corriente ¿Qué es lo que podemos ver acá? Esto no es una ecuación así De alto calibre Para el curso Pero sí quiero que la comprendan Porque la corriente Puede ser interpretada De una manera diferente ¿Cómo se puede interpretar? Con la siguiente expresión Perdón N Les voy a decir en un momento ¿Qué es? Q Es la carga De la partícula portadora Que en este caso Podrían ser electrones O podría ser Un ion de sodio O podría ser Un ion de potasio O calcio O lo que sea Es la carga De la partícula portadora La No las La partícula portadora ¿Ya? Además de eso Aquí tenemos Un concepto interesante Este lo voy a dejar pendiente No se olviden Carga partícula portadora Esto de acá Se le llama La velocidad De deriva No de deriva Yo sé que le tienen Un poco de miedo Todavía a ese concepto Pero ya después Lo van a aprender a querer ¿Ya? La velocidad de deriva Es por así decirlo La velocidad promedio Que sigue Esta carga portadora Ejemplo Muy sencillo En un cable Esto es un comentario Solamente Nosotros podríamos decir Que el electrón Sigue una trayectoria Rectilínea Dentro del cable Pero eso no es verdad De hecho El electrón Se mueve Dentro del cable En movimientos Súper erráticos ¿Ya? Porque está saltando De átomo en átomo ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que bueno Nosotros vamos a tener Una distancia recorrida En promedio Por así decirlo Entonces Esa velocidad que está acá Es la velocidad promedio Que tiene esta partícula Cuando salta de un lugar A otro O cuando la vemos en un lugar Y después la vemos en otro Se le dice velocidad de deriva Porque es como una velocidad promedio ¿Ya? Es como la Es como Bueno Tal cual como salen los autos Muchas veces La La velocidad crucero Es como la velocidad constante Que tiene el auto En el momento en que usted lo activa ¿Ya? Aquí es más o menos lo mismo Es como la velocidad que sigue El electrón O la partícula cargada Suponiendo que se mueve Como en línea recta ¿Ya? Pero sabemos que no se mueve En línea recta Y lo último Esto es un concepto Que es muy fácil Es el concepto de área O sea Es un área que está involucrada Que por ejemplo Puede ser el área del tubo ¿Ya? ¿Qué es este valor? Este valor Les puede llamar un poquito La atención Ya nombré los tres Carga de la partícula Portadora La velocidad de deriva El área que está involucrada En el sector transversal Ah, sí No hay problema Camila Repito el tema De la velocidad de deriva La velocidad de deriva Es como la velocidad promedio Que tiene la partícula Que se mueve Dentro del material conductor O dentro de la Del fluido conductor ¿Ya? Es como una velocidad promedio Es como que tú Abriste los ojos La viste acá Después abriste los ojos Y la viste en otro lado No supiste Qué pasó entremedio Pero tú sabes Que esa rapidez Se puede Más o menos Mantener constante ¿Ya? Entiéndanlo Como una velocidad promedio Insisto No es una ecuación Del todo importante Solamente se la estoy Enunciando ¿Por qué? Porque aquí aparece El concepto de velocidad Aquí aparece El concepto dinámico Que no aparece En esa ecuación de acá Esa es la razón Del por qué Les muestro esta expresión Pero vamos a ver Que esto después Tiene una Una fórmula Una formulación Mucho más básica ¿Ya? Cierro con esto último Este último parámetro Les dice Cuál es La concentración De cargas Que existe Por ejemplo En el material conductor O en el fluido conductor Se va a medir En metros cúbicos A la menos O bueno Metros a la menos tres O uno partido En metro cúbico Por así decirlo Y uno dice ¿Y por qué? Bueno Muy sencillo Porque el metro cúbico O el metro a la menos tres Perdón Es uno partido En metro cúbico Y cuando uno dice Concentración de cargas En realidad Es como decir Que hay una carga Porque El conteo El contar cosas No tiene unidad Esa dimensione Existe una carga Por cierta cantidad De metros cúbicos O sea Si yo tuviese Que contar electrones Ese parámetro n Me estaría diciendo Cuántos electrones Hay por metro cúbico De cable ¿Me doy a entender bien o no? O sea Si hay harto Es porque hay harto Electrón disponible A lo mejor el material Tiene un montón de Electrones de valencia Si tiene pocos A lo mejor es un aislante ¿Me doy a entender bien? ¿Todo bien? Perfecto Tenemos varios yes Aquí por aquí ¿Por qué me da menos tres? Porque es cuántas cargas hay Por cada unidad de volumen Por eso sale a la menos tres El volumen está bajo Por así decirlo No quiero entrar en más En más ecuaciones Porque como les digo Lo importante de esta expresión No es el cómo se analiza Cada término Sino que Sepan Que existe un parámetro Que está relacionando La corriente Con algo dinámico Que es la velocidad ¿Ya? Como les digo No le pongan tanta atención A la fórmula Pongan la atención Al hecho de que existe Una expresión O una interpretación De la corriente Que es A través De un parámetro vectorial Como la velocidad ¿Ya? Que es algo que no se ve En la ecuación original Me doy a entender ¿Me doy a entender bien? ¿Cierto? La mayoría me dice que sí Creo que me quedo tranquilo Y aquí aparece gratis Aparece gratuitamente Fíjense lo siguiente Insisto Por favor Y vuelvo a repetir lo mismo Esta expresión No es tan relevante Pero que es lo que sí Es importante Voy a sacar Esta parte de acá Es como que no existe ¿Ya? Y aquí nos da I es igual a esto Fíjense que si yo Paso el área Dividiendo Me va a quedar I partido en A Y bueno Eso podría ser Toda esta expresión De acá Que a lo mejor Bueno No sabemos Hay una concentración De cargas aquí La carga Etcétera Y la velocidad Pero fíjense Al ser la velocidad El término Que domina Por así decirlo La expresión Del lado derecho Uno puede notar Que este concepto De acá Fíjense Es como Cuánta corriente Hay Por cada unidad De área Y eso nos habla De lógicamente Lo que nosotros Estamos tratando De descifrar aquí Esto es un modelo El I Partido en el A Les va a decir Cuánta corriente Pasa por cada unidad De área Les está diciendo Como la concentración De corriente Dentro del cable ¿Ya? Como si se aglomeran Cargas en el interior Si no se aglomeran Etcétera ¿Ya? Entonces A ese parámetro Que es importante Lo llamaron J Y ese parámetro Como está relacionado Con la velocidad Entonces nosotros Creemos que es un vector Este vector Se llama El vector De densidad De corriente ¿Ya? Y bueno Lo voy a cambiar Ahora en la diapos Porque obviamente Ustedes ya respondieron Acá Que más o menos Se entendió Y bueno Aquí sale Sale gratuito Como ustedes Pueden ver La densidad De corriente Que es lo que yo Ya les había dicho Hace un rato Esta es la expresión Que importa Ya Y partido En A O sea La corriente Partió en el área Es el vector De densidad De corriente Y ese vector De densidad De corriente Les va a decir Hacia donde apunta La corriente En estricto rigor Y obviamente Con una expresión Un poquito más Como les digo Coherente Mejor Que esta de acá Porque es vectorial ¿Ya? Igual es como Uno dice Ya es medio tirado Las mechas Porque obviamente Ya si Esta cuestión Dice lo mismo Esta cuestión Dice lo mismo Sí Sí Dice lo mismo Pero el vector J Acuérdense De acuerdo A la expresión Anterior Está fuertemente Relacionado Con el concepto De velocidad De deriva O el concepto De velocidad ¿Ya? Entonces podemos Justificarlo mucho mejor En términos de la dinámica Del movimiento De cargas Y no como un Conteo de cargas A lo largo del tiempo ¿Me doy a entender bien Chiquillos o chiquillas O no? ¿Se entiende? Aquí denme feedback Porfa Porque No quiero hacer el monólogo Y pasar nada más Y Sin tener la certeza De que estamos ok Buena pregunta Francisco Me preguntan ¿Qué sería el J-Tongo? Bueno El J-Tongo Es un vector Que te dice Hacia dónde va El vector J Que en realidad Está relacionado Con la velocidad De deriva Pero También está relacionado O fuertemente Relacionado Con el Hacia dónde apunta El campo eléctrico Si se fijan El movimiento De las cargas Se produce Por culpa De que existe Un campo Entonces El vector J-Tongo Es lo mismo Que el vector E-Tongo O en palabras Muy sencillas Te dice Hacia dónde Apunta el campo Y hacia dónde Apunta el campo Te está diciendo Hacia dónde Se moverían Las partículas De carga positiva ¿Ok? Si estos Hubiesen sido Electrones El campo Hacia la derecha Habría implicado Que la carga Se mueve Hacia la izquierda ¿Ya? Por eso Tienen que tener Mucho cuidado El vector J No dice Hacia dónde Se mueve La carga El vector J Indica Hacia dónde Se va El campo ¿Ya? Sí También Vicky Es lo mismo Pero como les digo Esta expresión De acá No la pesquen Mucho más Que para lo que Yo ya les dije Hay una expresión Dinámica De la corriente ¿Estáis? No es necesario Memorizarla No es necesario Darle demasiada Profundidad Para lo único Que ocupamos Esta expresión De acá Es simplemente El tema Del que existe Un parámetro Dinámico Que describe La corriente ¿Ya? Y ese es El vector J Y explico Nuevamente Lo del campo El campo eléctrico Apunta en una cierta Dirección Y sentido ¿Ya? Y el vector J El vector J Tongo Está directamente Relacionado Con el vector De campo Es decir J Tongo Va en la misma Dirección y sentido Que E Tongo ¿Ya? Y yo les hice El alcance De que El J Tongo Va a indicar La dirección Y sentido De hacia dónde Se mueven Las partículas Positivas Pero si estas Hubiesen sido Electrones No protones O no Partículas Cargadas Positivas ¿Ya? Si hubiesen sido Electrones El movimiento Habría sido A la izquierda Así que Hay un comentario Importante El J El J El J Tongo O el J No indica Hacia dónde Se mueve La carga Indica Hacia dónde Va el campo ¿Ya? Y el I Partió En A ¿Qué era? Me dicen Por acá El I Partido En A Es la magnitud Del vector J Les da El tamaño De la densidad De corriente ¿Y qué era Como la definición Que había dado Adelante Para que no alcance A notarla Que dijo Algo así Como que Cuánta corriente Hay por unidad Algo así Sí De hecho La densidad De corriente Si la observas Aquí No se queden Solo con lo que Les digo Traten de analizar También un poco La expresión La corriente Se mide En amperes Y el área Se mide En metros cuadrados Así que Si se fijan La densidad De corriente Son la cantidad De amperes Que hay por metro cuadrado Por así decir ¿Ya? ¿Por qué tiene valor absoluto? Es solo para decirles A ustedes Ya El tamaño Del vector J Es I Partido En A Pero acuérdense Que J Es un vector Entonces J Tongo Va hacia donde Va la corriente Sí Efectivamente Con Efectivamente ¿Ya? Y ante el valor Absoluto Lo puse yo Solamente Porque me preguntaron Antes Que es El I Partido En el A El I Partido En el A Es el tamaño Del vector J ¿Se entiende? Entonces J En la misma dirección Y sentido Y ahí Si tienen El mismo tamaño Pero J Y E Vectores J Y vector E No son Lo mismo Ahora Sí que sí Todo bien Densidad De corriente Es amperes Partido En metro cuadrado Tenemos un vector J Etcétera ¿Sí? ¿Todo bien? Bien Ya Veo que sí Veo que sí Así que Creo que Podemos avanzar No sé si hay alguna duda más O alguna cosita extra ¿No? Ya Veo que vamos bien Vamos bien Me avisan si es que voy muy rápido ¿Ya? Ya Bueno Y aquí Una de las cosas que ya Habíamos hablado un poquito antes Tipos de corriente Si bien hay Hay varios tipos de corriente Que uno puede mencionar De hecho Dentro de la misma corriente electrónica Uno tiene dos tipos de corriente Que después se los voy a mencionar Bueno Para el curso Podemos resaltar Dos grandes Estructuras Voy a decirlo así De corrientes Que son La corriente electrónica Que como bien dice aquí Corresponde a un flujo de electrones Y suele ocurrir En conductores Principalmente metálicos ¿Ya? Bueno Suele ocurrir Que esto también Puede visibilizarse En sólidos Podríamos decirlo ¿Ya? Porque Obviamente Cuando tú tienes Pensemos lógicamente Cuando tú tienes Una estructura Que puede ser como O cristalina O un sólido Llamémoslo así En donde los átomos En sí mismos Están como Muy limitados En movimiento Pucha Ya si el átomo en sí Lo representan Los protones Que tienen el núcleo ¿Qué es lo que sí Se podría mover Si es que el átomo Está más o menos confinado? Bueno Claramente Que podría ser El electrón ¿Ya? Entonces Tiene lógica El pensar Que en sólidos Principalmente Las corrientes Que sea que podamos Observar Deberían ser Tipo electrónico ¿Me doy a entender bien o no? ¿Se entiende? ¿Cierto? O sea En sólidos En principio Uno debería observar Corrientes electrónicas Electrones moviéndose Y no Moleculas Por así decirlo Viajando Entre medio del sólido Eso sería Además de raro De repente No y lógico ¿Cierto? Y bueno La segunda corriente Que también podemos mencionar Es la corriente iónica O farádica También se le llama Y es una corriente Que obviamente Está asociada Al movimiento de iones O el flujo de iones El cual ocurre En soluciones químicas O fluidos biológicos Bueno Puede ser fluidos En general ¿Ya? O sea Ustedes podrían tener Voy a poner un caso Agua con sal Y voy a poner Un ejemplo Que a lo mejor No sé Quizá el profesor Que no Me odio un poquito Por el ejemplo Pero Supongamos que tienen Agua con sal Y Ustedes La dejan caer El agua con sal Tiene iones Tiene iones Entonces Tiene iones de sodio Tiene iones de calcio O sea Perdón De potasio Y bueno Iones de magnesio Tiene iones de todo Porque en realidad El agua trae un montón De sedimentos También Ustedes tienen Bueno no sé Cloro, sodio Hay un montón de cuestiones El tema está En que si ustedes La dejan caer Hay un flujo de cargas Y eso es lo interesante Al tener un flujo de cargas Ustedes ya tienen Una corriente Pero el tema está En que esta corriente No es Como el De la naturaleza De la primera Sino que aquí Estamos moviendo iones No estamos moviendo Solamente electrones Me doy a entender bien Cierto Entonces Obviamente Hay una distinción importante ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Ya? Hola Perfecto Javi, David No sé Los que están en PIRDEC También Si me pueden dar Un poco su feedback ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto Bueno El monito que sale acá Es muy Bueno A mi gusto Siempre ha sido muy interesante A todos estos bichitos Que O animalitos Que son capaces De De hacer descargas eléctricas Como las anguilas Y todas esas cosas Por supuesto Que llama mucho la atención El cómo trabaja Su interior Para poder generar Por ejemplo Un flujo De carga ¿Ya? Y bueno Una de las cositas Interesantes Insisto No es una cuestión radical Dentro del curso Pero sí es un comentario Que vale la pena hacer Ya nos vamos a ir al receso Porque creo que ya estamos Ok con esto Pero vale la pena Que miren esto Un electrocito Es una celulita Voy a ponerlo así Que tiene la propiedad De cambiar Por así decirlo Su concentración De iones En algunas partes De sus paredes Y por ejemplo Cuando ustedes generan Un desequilibrio De cargas Por ejemplo Aquí tenemos Calcio más 2 Sodio más En este sector De aquí Si se fijan Ahí hay unas proteínas Que están Como tirando cargas Para adentro Producen un desequilibrio De cargas en el otro lado Y se vuelve todo negativo Por este sector de acá ¿Qué implica eso? Que va a haber un flujo O una posibilidad De flujo De cargas Que van desde un lado Hacia el otro O sea por ejemplo Las positivas Se van a repeler aquí Y se van a querer Acercar hacia la negativa Y eso va a producir Por así decirlo Una especie de flujo De cargas de aquí para allá Si es que la membrana Es permeable De estas células de acá Lo entretenido Es que sí es permeable Lo entretenido Es que sí es permeable Y eso produce Es una de las células Más choras Que yo por lo menos Puedo conocer Que como esto sí ocurre Entonces estos animalitos Sí pueden producir El flujo de cargas Y por ende Pueden generar Corrientes eléctricas A lo largo de su cuerpo De tal manera Que por ejemplo Lo pueden ocupar Como un arma Para poder capturar A sus presas O inmovilizar a alguien En el caso De que tenga la posibilidad ¿Ya? Son cosas que uno dice Chuta ya Pero ¿Qué tiene esto Dentro de todo de relevante? A lo mejor dentro del curso Bueno Puede ser simplemente Un comentario Pero si ustedes entienden El cómo funciona Por ejemplo El mecanismo de flujo De cargas A lo largo de estas células Ustedes pueden entender Que por ejemplo No es necesario Tener materiales Muy especiales Para poder decir Que puedo generar O corriente eléctrica De hecho Nikola Tesla Lo sabía perfectamente La naturaleza de la materia Es eléctrica Por ende Tú pudiste tener Un cable de cobre Botado Neutro Que parece no hacer nada Pero Por el hecho De estar compuesto De cargas eléctricas Tú ya puedes Generar desequilibrios De tal manera Que puedas ocupar Por ejemplo La corriente ¿Ya? Entonces No sé si lo notan Pero la naturaleza Ha hecho uso De esta cuestión Independiente De si los elementos Son neutros o no Que eso es una pregunta Súper interesante ¿Por qué la naturaleza Tiende a ser neutra? Uno puede generar Los desequilibrios Para poder ocupar La corriente ¿Ya? Y las fuerzas eléctricas Por supuesto Que son tremendamente útiles ¿Ya? ¿Hasta aquí cómo estamos? ¿Para irnos a un receso? ¿Es por eso que a veces Nos damos corriente? Por supuesto Y por supuesto De hecho Creo que les hice Este comentario Hace un tiempo atrás Pero no sé cuántos De ustedes tienen un dron Pero ustedes Podrían agarrar Un cable muy finito No sé Un cable cualquiera Y no sé Por alguna razón Se les ocurre Agarrar un cable Lo amarran Cable de corriente Levántenlo con un dron Y pregúntense Si a lo mejor El potencial Que existe aquí A nivel de la superficie Es el mismo potencial Que existe ahí arriba No sé A 80 metros de altura Que la respuesta Más lógica A mí No sé Para esa inquietud Yo diría No No tiene por qué ser igual Entonces Lo interesante Es que si ustedes Suben un cable Van a agachar Que por ejemplo Al tocar ese cablecito Una vez que el dron Este arriba Ese cable va a tener corriente Porque hay cargas Que quieren moverse Desde arriba hacia abajo O de abajo hacia arriba Porque existen diferencias De potencial Porque los potenciales No son iguales Imagínense Levantando un cable Tienen corriente ¿Por qué J-Tongo Aparte de ¿Qué era J-Tongo Aparte de hacia dónde Apunta el campo Eso es todo Eso es todo Pablina J-Tongo te dice Hacia dónde va el campo Y obviamente De lo que vimos anteriormente Voy a ponerlo acá Te dice Hacia dónde va J ¿Verdad? Que el vector J Es el vector Que dice Cuánta densidad De corriente Hay por un cierto sector ¿Verdad? Es solamente Hacia dónde apunta Este ¿Ya? Y la ayudita Para decir Hacia dónde va el J Es decir Hacia dónde va el campo Hacia allá va el J También Ya pues chiquillos Chiquillas ¿Les parece que Vayamos a un receso? Diez minutitos Yo creo que estamos ¿Sí? Ya Vayan a tomarse Un tecito Algún cafecito No sé O leche Si es que ustedes quieren Yo Bueno Yo soy partidario De la leche Pero Ya No hay de qué Ya Nos vemos entonces Voy a dejar la música corriendo Voy a poner La grabación en pausa Una pregunta Antes de De pasar a la siguiente Diabo Porque aquí ya Casi estamos terminando ¿Qué se necesita Chiquillos Chiquillas Para movilizar Cargas? Creo que lo hablamos La vez pasada Así que Deberíamos tener la silla Como en el cuerpo Algunos de ustedes ¿Cierto? En verdad Deberían tenerlo todos Pero Muy bien Muy bien Una diferencia No diferencia de voltaje Un voltaje Una diferencia de potencial Muy bien Muy muy bien Lo tienen ya en el cuerpo Súper bien Muy muy bien Entonces Creo que esto va a ser Muy sencillo Porque en parte Ya ganamos mucho tiempo La vez pasada Así que esta diapo Prácticamente va a pasar Dice Bueno La diferencia de potencial La diferencia de potencial Es entendida Obviamente Como una resta Entre dos potenciales Que se encuentran En un sector u otro Ya Y por supuesto Para eso Vamos a necesitar Un voltímetro Y como ustedes Pueden ver Bueno Algo conocieron También dentro Del laboratorio Que no se llamaba Voltímetro Específicamente Se llamaba Multímetro Pero En realidad Es lo mismo Es un multímetro Lo que hace Es medir Distintos parámetros Eléctricos Nomás Entre los tantos Que puede medir Bueno Está el voltaje Así que El multímetro También es un voltímetro Y bueno Lo entretenido De todo esto Es que vamos A formalizar Una cosita en particular Existe un cable rojo Y un cable negro En general En un voltímetro O un multímetro Y muchas veces Ocurre que Bueno Voy a nombrarlo así No es lo más apropiado Pero el cable rojo Es rojo Porque Como diría Don Ramón Indica Peligro Rojo Es peligro Tienen que pensar Ya Bueno si es que No era en el capítulo La cuestión es que En general Los cables rojos Son rojos Porque indican Que esa puede ser La fase Muchas veces Lo llaman la gente Que sabe electricidad Pero para nosotros En términos estrictos Nos da una orientación Ya Una orientación Física Que Cuando ustedes Hagan el cálculo O cuando vean El voltímetro Marcar algún cierto valor El cable rojo Siempre y cuando Este bien conectado Por supuesto Se va a restar A lo que mida El cable negro Ya En términos de voltaje Eso sería restar Los dos potenciales O sea El potencial Que mide El cable rojo Menos El potencial Que mide El cable negro Si eso se resta Les va a dar El voltaje O la diferencia De potencial Que existe Entre este punto De acá Y este punto De acá Ya Por supuesto Como sabemos bien El voltaje O sea Perdón El potencial Que era K Por U Partido en R O bueno Lo que ya habíamos mostrado Hace un tiempo atrás Se mide Se mide en volts Como lo habíamos mencionado Y por ende La diferencia De potenciales También se va a medir En volts Que es equivalente A decir Joules Partido En Coulomb Acuérdense del tema El sneakers El kilo de sneakers O el kilo de lechugas Que hablamos Hace un tiempo atrás Ya La cantidad de energía Que hay Por unidad de carga ¿Vale? Así que Eso es todo La razón de esta diapo Principalmente Pasa por el hecho De decir Ya Si se mueven Cargas eléctricas Como ustedes bien dijeron Entonces es porque Existe una diferencia De potenciales O Si es que quieren verlo De otra forma Es porque existe Un campo eléctrico En algún lado Que por ejemplo Aquí Está yendo para acá ¿Ya? Cualquiera sea el caso Como ustedes lo quieran Interpretar Da lo mismo ¿Ya? Pero lo que promueve El movimiento de cargas Es que existan Diferencias de potencial Que eso se llama voltaje Y si es que hay un voltaje Es porque debe haber Un campo eléctrico ¿Ya? Acuérdense que el campo eléctrico Salía de las positivas Y entraba en las negativas ¿Ya? No olvidar esa materia Por favor Que yo sé que es de las primeras Que conversamos Pero ya Debería estar más o menos Consolidado Y si no es así Ya lo vuelvo a repetir Y eso es todo Eso es todo Con esta diapoda ¿Se entiende bien o no? Chiquillos y chiquillas Avanzamos harto La semana pasada con esto Así que no No debería ser mucho Mucha complicación ¿Qué mide? ¿Qué cosa? ¿El voltaje? Ah El voltímetro Sí El voltímetro va a medir Qué diferencia hay Entre el potencial En este sector Y el potencial En este sector O donde sea Que tú pongas las patitas ¿Cachai? Por definición Lo que te entregue El voltímetro Lo que diga Que está marcando No sé En su visor Va a ser siempre El potencial rojo Menos el potencial negro O sea El cable rojo Menos el potencial Que indique el cable negro El cable rojo Lo cortaba en la bomba Sí Pero también Tienen que tener cuidado Porque puede ser Que la bomba Tenga una batería Porque si tiene una batería Y cortan el rojo El rojo está funcionando Como un indicador Ahí De que están tratando De desactivarla Así que ahí ya explotaron No sé No es tan fácil Desactivar bombas Se paga bien Pero Un poco peligroso Ya Avanzo entonces ¿Potencial y voltaje Son lo mismo? No El potencial Es la cantidad De energía Que existe Por unidad de carga En un cierto punto Pero el voltaje Es la diferencia De dos potenciales Potenciales Que pueden ser En puntos diferentes ¿Ya? Voltaje en estricto rigor Es diferencia De potenciales ¿Ya? Y un potencial Es lo que te expliqué Al principio ¿Ya? Es muy sutil Pero Muy relevante Por supuesto ¿Ya? Tiene que haber Una diferencia De potencial Para que exista Un movimiento De carga ¿Ya? ¿Todo bien ¿Cierto? ¿Avancemos? ¿Pierde cómo está? Pierde que dice Que hemos reído ¿No? Pero ¿Pierde? ¿Pierde? A lo mejor Ya se sabe El A es un amperímetro Se mide la cantidad De corriente Y la R Es una resistencia Quizá debería aclarar Este punto La resistencia Acuérdate Como en parte Ya se vio En el laboratorio Una resistencia Lo que va a hacer Es frenar Un poquito El paso De la corriente Es decir Podríamos tomarlo Como esto Imagínate Que está Ocupando Un molino Y el molino Funciona con agua ¿Ya? Para poder hacer Girar el molino Tú necesitas Quitar la energía De movimiento Al agua Por ende Podríamos tener No sé Una Una inclinación Del terreno Para hacer que el agua Se mueva Pero el molino Por el solo hecho De estar girando Va a hacer que el agua Salga ralentizada En el otro lado ¿Cachai? Entonces Si tú comparas El agua de entrada O la energía Que tiene el agua En la entrada Versus la energía Que tiene el agua En la salida Tú vas a notar Una diferencia ¿Cachai? Entonces Lo que está diciendo Aquí el voltímetro Por ejemplo Es el cómo se contrastan Esas energías Por unidad de carga En este caso En un lado Y en el otro ¿Cachai? Y el A Va a medirte Cuántos flujos De agua Está corriendo O cuántos flujos De cargas Está corriendo ¿Cachai? ¿Cuál sería La interpretación Para un voltaje negativo? La interpretación Para un voltaje negativo Es muy sencilla O sea Que si tú das Por entendido Voy a poner un caso Supongamos que Este voltaje Es más grande O sea Este potencial Es más grande Que esté acá Te va a dar Un delta B Positivo Porque este Es más grande Que el otro ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que Si la corriente Va para acá Eso quiere decir Que una carga positiva Se va a mover De allá para acá ¿Y qué sería Un voltaje negativo? Bueno Un voltaje negativo Te está diciendo Que este voltaje O sea Este potencial De acá Es más chico Que el de acá Y las cargas Positivas Van del voltaje O sea Del potencial Más grande Al más chico Así que Simplemente Que la carga Se mueve Para el otro lado ¿Se entiende ahí Alexander? ¿Sí? Ya O sea Que sin la resistencia No habría corriente ¿Cierto? O habría mucha corriente Esperanza Muchísima Porque no hay nada Que se oponga Al flujo De las cargas ¿Está ahí? La resistencia Se pone principalmente Para regular El flujo de cargas O Para echar a andar Un artefacto ¿Está ahí? ¿La corriente De ahí fluye ¿Hacia dónde? Ah, creo que ahí Te respondí Alto ¿Ya? Acuérdense De que yo les dije En la clase pasada Con el diagrama De circuitos Que pueden imaginar Esto como un tobogán Si es el electrón El que se está moviendo Para allá Bueno, el electrón Se mueve como el tobogán No se cae para acá Entonces Si el electrón Se mueve para allá La corriente Va en el sentido contrario ¿Sí? Las cargas positivas Se mueven Al potencial menor Sí Sí, efectivamente Pablina Sí Las cargas se van a mover Voy a ponerlo así Quizá debería ser este diagrama Potencial grande Potencial chico Bueno, ahí las cargas positivas Se mueven de allá para acá Pero las cargas negativas Se mueven de allá para acá Y viceversa Y viceversa ¿Ya? Por eso traten de pensar Siempre el potencial O la diferencia potencial Como si fuese Un Una diferencia de alturas ¿Ya? Y siempre con cargas positivas En mente ¿Ya? Si tienen una diferencia de alturas Bueno Las masas van desde la altura grande A la altura chica Aquí pasa lo mismo Las cargas van desde el potencial grande Al potencial chico Y cuando ustedes ya tienen eso claro Entonces piensen al revés Para las cargas negativas ¿Se entiende? ¿Todo ok? ¿Todo correcto? ¿Todo muy bien? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Pirding dice que estamos súper Ya ¿No hay más dudas chiquillos, chiquillas? Parece que no Ya Avancemos Nos quedan dos ejercicios Y son muy amistosos Así que Veamos qué tal Dice aquí Un pequeño ejemplo Un cilindro plástico ¿Ya? Que me imagino que es este de acá ¿Ya? De área 0.25 metros cuadrados Y longitud 40 centímetros Yo sugiero pasar eso a metros Contiene cloruro de sodio disuelto ¿Ya? Sal En su interior Se genera un campo eléctrico Bueno, aquí está Aquí como una placa positiva Y otra placa negativa El campo va para allá Debido a que se conecta una batería Bueno, aquí está ¿Ya? En 10 segundos Se observa 4,4 por 10 a la 18 Iones de NA Moviéndose hacia la derecha O sea, son 4,4 Por 10 a la 18 Iones de NA Más Así que hay una carga positiva No olvidar que la carga del electrón Es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb Así que aquí Habría que multiplicar Por eso Estoy dando los tips Moviéndose a la derecha Y en ese mismo Y ese mismo número de iones CL menos Moviéndose hacia la izquierda Calcule, dice La intensidad de corriente iónica Que circula dentro del cilindro Y ve el vector de densidad de corriente Chiquillos, chiquillas Mi primer alcance Porque nos vamos a dar unos Cinco minutitos Yo creo que está bien Para poder intentar sacar este ejercicio Pero quiero hacer el primer alcance Para ustedes Primer y único quizá Piensen que Aquí hay Una cantidad de cloro Moviéndose hacia la izquierda Y una cantidad de sodio Moviéndose hacia la derecha La corriente Que genera el sodio Que es positivo ¿Hacia dónde va? Hagamos el ejercicio Izquierda o derecha Por favor, chiquillos, chiquillas Escríbanlo en el zoom Izquierda o derecha La corriente que genera el sodio Derecha Perfecto Coincidimos muy bien O sea, hay una corriente Y para allá Y díganme por favor El cloro que es negativo Y se mueve hacia la izquierda ¿Hacia dónde está generando Una corriente? Hacia la izquierda O hacia la derecha Ahí está Muy bien Muy bien Efectivamente Entonces como es una carga negativa Y se mueve hacia la izquierda Entonces la corriente Que genera el cloro Se mueve hacia la derecha Por ende Como ustedes pueden notar Tenemos dos cargas fluyendo Que están hablando De un fenómeno Que tenemos dos corrientes Eléctricas funcionando Por ende el resultado Sería por así decirlo Calcular la corriente de uno Y multiplicarlo por dos Porque tenemos el doble De carga fluyendo ¿Ya? Una para un lado Y otra para el otro Sí Pero la corriente Va en un puro sentido ¿Me doy a entender bien? ¿Cierto? ¿Sí? Así que cuidado Con el resultado Porque lo más probable Es que van a calcular Una corriente Pero deben multiplicarlo Por dos Porque es el doble De cargas Movilizándose Pensando en que Fuesen puras positivas Por ejemplo ¿Ya? Así que Démonos cinco minutitos Chiquillos y chiquillas Y veamos qué tal ¿Ya? Cinco minutos Y les cuento Cómo vamos ¿Les pongo la respuesta? ¿O Quieren intentarlo así nomás? ¿Así nomás? Ya Perfecto Cinco minutos Nada más Partimos Voy a parar mi Micro Para no interrumpir ¡Gracias! Gracias. 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 Ya, ¿cómo estamos? Les muestro la respuesta, ¿no? Podría servir efectivamente Josefina, ¿ya? Pero puede ser innecesario también, porque creo que tenemos todos los parámetros para poder extraer la corriente. Ya, voy a poner la respuesta. Sale acá. Bueno, acuérdense que yo no tenía calculadora hace un tiempo atrás, pero ya la fui a buscar. Chip y Beta ha vuelto. Así que voy a ocupar la idea. Si no le han puesto nombre a sus calculadoras, pucha, qué pena. Pero bueno. Aquí vamos a ocupar entonces esto. Yo anoté algunos datos acá. Dice, se conecta la batería, en 10 segundos tenemos el T, o Delta T. Son 10 segundos. Y dice, ya, se observa 4,4 por día a la 18 iones de NA moviéndose hacia la derecha y el mismo número de iones de CL- moviéndose hacia la izquierda. Entonces tenemos una cantidad N de partículas. No es el mismo del N de la ecuación con la que partimos en la clase, ¿ah? Por favor. Esta es la cantidad de partículas. Por 10 a la 18 partículas de sodio. Ya, y bueno, ese mismo, ya, etcétera. Moviendo la corriente, o sea, la intensidad corriente iónica que circula dentro del cilindro. Ya, veamos. Nosotros sabemos que la corriente entonces es cantidad de carga partida en el tiempo y nosotros sabemos que la cantidad de carga que se mueve son esa cantidad de iones de sodio para allá y la misma cantidad de iones de cloro para el otro lado, que es lo mismo que decir que es el doble de iones de sodio moviéndose para allá y asumiendo que no existe el cloro, por así decirlo. No sé si se entiende esa analogía que acabo de poner. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que yo debería hacer... Aquí parece que el profesor que seguió, me dio mal los... Me dio mal los... Me dio un 8, parece extra. Ya, bueno, entonces sería dos veces 4,4 por 10 a la 18 y eso por la carga del electrón, porque es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, no olvidar. ¿Ya? Y sería Coulomb. Y el tiempo son 10 segundos. Así que, si metemos eso a la juguera, debería ser 2 por 4,4 por 10 a la 18, espero que vea, por 1,6 por 10 a la menos 19 y todo eso dividido en 10. Me da... ¿Cuánto le digo aquí? Claro, 0.1408 me dio. Sí, está bien. 1.41. Sí. La carga del electrón se pone negativa o positiva. Siempre positiva. Siempre positiva. ¿Ya? No olvidar. Porque acuérdense que la carga del electrón la trabajamos en general como una intensidad. ¿Ya? Así que ojo con eso. Tengan cuidado con esta cuestión, porque como yo les dije al principio de la clase, uno en general trabaja esto con valores absolutos. La corriente eléctrica no es negativa. ¿Ya? Por eso hicimos todo el alcance del vector J, porque acuérdense que aquí hay un vector dando vuelta. Entonces, lo que en principio estamos ocupando aquí simplemente son intensidades. ¿Ya? A mí me dio 0.1408, que en realidad es 1.41. Y esto se mide en Coulomb partido en segundo, que es lo mismo que Amper. ¿Estamos bien hasta aquí o no, chiquillos, chiquillas? Y coincide con el resultado, así que creo que estamos bien. ¿Sí? Muy amistoso en esta parte del ejercicio, ¿cierto? Y, bueno, el vector de densidad de corriente, bueno, pensemos en términos de la intensidad. Nombremos la intensidad de J primero, que es mucho más sencilla. La intensidad de J debería ser entonces los 0. Bueno, voy a ponerlo en la fórmula. Y partido en el área. Entonces, sería 0.141 Amper partido por el área que está involucrada en este caso, que es la sección transversal, que es 0.25 metros cuadrados. Y eso me da... 0.564. ¿Está bien? Amper por metro cuadrado. ¿Ya? Y, bueno, como ustedes pueden ver acá, dice, el versor va hacia la derecha igual que el campo eléctrico. Efectivamente. O sea, si ustedes tienen una placa cargada positiva acá y una placa cargada negativa acá, eso va a hacer que el campo eléctrico vaya en esa dirección y sentido. O, si es que quieren verlo de esta manera, fíjense acá. Hacia acá va el electrón. Moviéndose. Por ende, la corriente va hacia acá. Si la corriente va hacia acá, bueno, obviamente nosotros tendríamos que el campo eléctrico va en esa orientación, porque la carga está definida, o sea, la corriente eléctrica está definida como el movimiento carga positiva. Entonces, ¿qué es lo que podríamos poner? Bueno, sería J, entonces. El vector J sería 0.564 Amper partido en metro cuadrado en la dirección y tongo, que es el eje de las X hacia la derecha, obviamente. ¿Se entiende, chiquillos o chiquillas, o no? Todo bien, perfecto. Bien. PIRDEC dice que estamos súper. No sé cuántos más van a responder el PIRDEC aquí. ¿Se puede poner como coordenado? ¿Tiene que ser con tongos? Sí, o sea, podría ponerlo así también. Si no te gusta la anotación tongo, 1,0. Al cátodo y el flujo de electrones de cátodo anodo, efectivamente, Fernando. Sí, sí, efectivamente. No, no lo tengo claro, Anto. No sé a qué hora es la A1. Aún no me han confirmado. Tenemos la última reunión de eso mañana. No, el jueves, perdón. El jueves. Así que creo que ahí se va a definir todo. Pero creo que está también en... ¿Cómo se llama esto? En CES, si mal no recuerdo. ¿Hasta aquí entra en la materia la A1? Sí. Sí. Pero si yo tuviese que darles así como un tip, sí va a ser más o menos en la tarde. Si no, no va a ser en la mañana. Por lo menos eso fue lo que me dijeron al principio. No sé si haya cambiado algo. ¿Qué les recomiendo yo para la A1? Los conceptos claves. Claves, claves. Fuerza. Eléctrica. Potencial eléctrico. Clave. Clave. Sin dudarlo. Campo eléctrico. Clave. Y yo me atrevería a decir un poquito de corriente eléctrica. Y digo poquito porque obviamente eso está más enfocado en el análisis de circuitos. Pero preocúpense de la cuestión vectorial. Porque eso está claro que va a entrar. Porque el tema de la fuerza y el campo es una noción. Y el otro, el tema del voltaje. O sea, entenderlo bien, es algo clave. La 15.45, pero antes de eso hay clases. Sí, pero átomos hidrogenoides desde esta perspectiva. Por ejemplo, la energía que tú necesitas para ionizar algo. Que dijimos que era menos 13.6 por Z partido del N cuadrado. Una cosa así. Pero nada más que eso. O sea, hay que saber que tú necesitas una cierta energía para liberar un electrón, por ejemplo. Si puedo repetir los temas claves. Ya. Clave. Fuerza. Campo. Potencial. Voltaje. Y buena parte de la corriente. Y el tema de los átomos hidrogenoides, tómenlo como conocimiento, comillas, general. ¿Ya? Porque obviamente, a ver. Piensen cómo van los ejercicios. Los ejercicios no van en términos del, ya, calcule toda la energía que necesita el electrón para pasar de no sé qué. No, no, el enfoque no está en el átomo. El enfoque está en cómo se mueve la carga, por ejemplo. ¿Ya? Así que eso es algo relevante para que ustedes puedan considerar. ¿Ya? Me quedo un ejercicio en el tintero de la clase, pero lo podemos ver perfectamente en el seminario. ¿Ya? Es bastante sencillo. Si es que quieren sacarlo, que es muy, muy fácil. Un trillón son 10 a la 18, por si acaso. ¿Ya? Así que si quieren intentarlo, echenle una miradita. Y podemos mirarlo también dentro del seminario, porque también la materia está muy, muy amistosa. ¿Ya? Lo único que les pido... Casi me caigo aquí. Lo único que les pido es que sean constantes, chiquillos, chiquillos. De verdad no... Pueden estudiar así full el día antes, pero es un desgaste tremendo. Y lo más probable es que no vayan a adquirir la materia. ¿Ya? Es altamente probable. Y los conceptos de campo y los conceptos de voltaje van a aparecer de aquí hasta el final del curso. ¿Ya? Así que, por favor. ¿Quién me dice todos los seminarios sirve? Sí, por supuesto. Sí. Sí. La prueba está muy amistosa. Yo la vi y está muy, muy amistosa. Así que, para que lo piensen, denle una vuelta, insisto. No soy quien como para... Como para meterme en sus tiempos, obviamente. Pero les sugiero mucho, mucho, mucho el ser constante. Sí, eso es alto. Efectivamente. 10 a la 18 es un trío. ¿Ya, chiquillos, chiquillas? ¿Estamos? ¿Ya? Espero que haya sido una buena jornada. Estamos hablando. Nos vemos en la tardecita. ¿Ya? Cuídense. Que tengan un excelente día. Dejamos. 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 Dejamos.